¡Gente! ¡Vamos con la última hora de Leo Messi en París! ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias sobre Leo Messi. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos y más dilación. Analizar la primera noticia y vamos a ver el récord que le ha arrebatado Messi a Cristiano Ronaldo. La rivalidad entre Messi y Cristiano es histórica. A lo largo de los años ambos han competido por lograr el máximo número de títulos a nivel individual y colectivo. Si bien es cierto, el portugués se coronó hace tiempo como el rey de Instagram. Mientras que Messi cuenta con la friolera de 251 millones de seguidores en esta red social, el delantero de la Juventus tiene la impactante cifra de 328 millones, siendo la persona física con más followers en el mundo. Sin embargo, el astro argentino ha alcanzado un inesperado nuevo récord en los últimos meses. Su perfil ostenta las tres fotografías deportivas con más me gustas de Instagram. La primera con más de 21.8 millones de likes es una en la que aparece posando con la Copa América en el vestuario del Estadio Maracaná tras la exigente final que Argentina disputó contra Brasil. En segundo lugar, con 21.7 millones de me gustas, encontramos la captura en la que Messi posa por primera vez con la camiseta del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Finalmente, en tercera plaza se encuentran una selección de imágenes pertenecientes a su despedida del Barcelona. La publicación acumuló más de 20.9 millones de likes. Tras su presentación como nuevo jugador del PSG, Messi se reincorporó a los entrenamientos de su equipo y la afición espera con ganas su debut. Es improbable que juegue este viernes en la tercera jornada del Alicuno ante el Brest, pero se espera que sí lo haga el próximo 29 de agosto ante el Reims. Por tanto chicos, nuevo récord que le quita Messi a Cristiano. Vamos a hablar ahora chicos de la venta de camisetas de Messi y es que hablan muchos de que es el lanzamiento más grande de la historia. La venta de camisetas de Lionel Messi desde su llegada al Paris Saint-Germain está teniendo un ritmo frenético. De hecho, pocas horas después de su llegada, la web oficial del club colapsó por la alta demanda. En las dos tiendas más grandes de la ciudad, Parque de los Príncipes y Campos Elysios, se agotó rápidamente la zamarra profesional que tiene un precio de 165 euros. Todavía es posible comprar la de 115, la cual está hecha con un material más básico. El director de planificación, Fabien Alegre, se puso ante los micrófonos del equipo para comentar que están suponiendo estas ventas. Dijo, el ritmo de ventas es excepcional. Seguramente es el mayor lanzamiento de una camiseta de fútbol de la historia. No obstante, afirmó que todavía se encuentran lejos del millón de camisetas. El fichaje de Messi se hizo muy rápido. No es algo que pudiéramos haber anticipado con tiempo. Somos ágiles, pero tenemos que respetar los tiempos de fabricación. Por el momento, se estima que se han vendido cerca de 800.000 camisetas. Por tanto, chicos, no ha llegado al millón, pero cerca vaya las camisetas vendidas. Vamos ahora a hablar de unas palabras sobre Messi que han dejado a muchos con la boca abierta. El argentino, hasta ahora líder del Barça, arranca una nueva andadura con el PSG. Sobre su marcha al cuadro galo, habló el Papu Gómez, compañero en la selección de Argentina. El sevillista comentó que le sorprendió su marcha, como a todos. Fue una revolución para el fútbol. Fue algo histórico que se recordará siempre. Todos nos acordaremos del día que dijo que iba a jugar en el PSG. Estaba todo arreglado para seguir en el Barça, supuestamente, y de un día para otro se tuvo que ir a París, comentó a la nación. Y reveló cómo es Leo Messi como compañero y como pieza clave en el vestuario. Dijo lo siguiente, es el más normal y simple de todos. Lleva el apellido Messi y muchos creerán que se comporta de manera diferente. Es un líder absoluto, es un capitán con todas las letras, porque lo demuestra, porque da el ejemplo. Siempre lo quieren comparar con Diego. Quieren que grite y que se pelee. Y Leo no es así, pero si lo tiene que hacer, puertas adentro lo hace. Eso sí, Messi prefiere hacer de capitán lejos de los focos. Dijo lo siguiente, Leo no lo va a sacar a la luz nunca, no va a vender humo. Cuando se tiene que enfadar y decirte algo, lo hace entre cuatro paredes. Apuntó. En cuanto a lo que supondrá la marcha de Messi para la liga, cree que su adiós servirá para que otros equipos sumen algún que otro punto más. Y dijo nos da un poquito de aire. Él hacía 15-20 puntos el solo. Barcelona seguirá siendo top sin Messi. También está en el Madrid y el Atlético. Pero si no está el número uno, los demás tenemos más opciones. Así lo explicó. Por último explicó por qué cambió el Atalanta por el Sevilla. Aseguró que su ex entrenador Gasperini fue el culpable. Intentó agredirme físicamente. Así lo dijo. Por tanto, estas son las maravillosas palabras de Papu Gómez sobre Leo Messi. Un Messi que ha dejado el dorsal 10 libre y el Kun Agüero ni siquiera se ha atrevido a sucederle. La sombra del 10 es alargada. Es un dorsal diferente y especial. En el caso del Barcelona, la historia detrás de ese número es inmensa, gigantesca. Tras la marcha de Leo Messi al PSG. Pero el Kun no ha querido cogerlo. En el estreno de Twitch de Gerard Piqué, el Capitán Azulgrana e Ibai Llanos hablaron precisamente sobre este tema. La 10 no se la pone nadie, ¿no? No hay cojones. Preguntó Ibai Llanos. A lo que Piqué contestó. Bueno, creo que alguien se lo tendrá que poner. Le dije al Kun que se lo pusiera. Pero el Kun no la ve clara. Esa camiseta va con 30 kilos extra de peso. Así lo zanjó el streamer. Precisamente en la tarde del miércoles el propio Agüero ha anunciado en sus redes sociales el número que vestirán el Barcelona. Tal y como avanzó Piqué, el Kun no se ha atrevido con el 10. El número elegido por el argentino será el 19. Y es que aquí podéis ver la publicación en Instagram del propio Kun Agüero enseñando su nueva camiseta con el Barcelona. Vamos ahora a hablar de las cuatro mansiones en las que podrían vivir los Messi en París. Hace una semana que los Messi llegaron a la capital francesa, ciudad en la que vivirán los próximos años y se encuentran en la búsqueda de un domicilio en el que vivir junto a los tres hijos que tienen en común, Thiago, Mateo y Siro. Según Le Parisien, el matrimonio habría recibido cuatro propuestas firmes hasta la fecha. Quieren lo mismo que en el Barcelona, una casa contemporánea con un estilo muy limpio, sin ningún trabajo por hacer, con un exterior y piscina, explicó Antonín Tomás, responsable de la inmobiliaria, también el CAU. Al medio, primera opción, una mansión ubicada en Eulisur Seymes, en el departamento de altos del Sena de la zona metropolitana de París. En los dos niveles superiores, seis amplias, suites, aproximadamente a 50 metros cada una. En la planta baja, sala de fitness, sala de relajación, baño turco, piscina que da al jardín, amplio dormitorio de invitados con baño y acceso privado, apartamento de servicio con acceso independiente, dos plazas de aparcamiento al aire libre dentro de los terrenos de la propiedad y cuatro asientos al aire libre en el camino privado. Así es como describe la inmobiliaria Daniel Feo, el domicilio. Aquí podéis ver cómo sería esta primera mansión de los Messi. La segunda opción está en la misma zona. La agencia Barnes les puso sobre la mesa otra propuesta que garantiza a la familia Messi discreción, calma y estar fuera de la vista. Al final de un camino privado y seguro fuera de la vista, una propiedad excepcional de 1.294 metros cuadrados en una parcela ajardinada de 1.370 metros cuadrados lista para habitar, perfectamente renovada con materiales de alta calidad que incluye una mansión privada en tres niveles más sótano conectado por ascensor, casa de invitados y apartamento de conserje. Este conjunto excepcional se completa con una piscina cubierta, una sauna, una sala de proyecciones, dos salas deportivas, una bodega, un puesto de seguridad y un garaje para cuatro a ocho coches, explican también desde su web oficial. Aquí podemos ver esta segunda opción para los Messi. La tercera opción es una espectacular casa en el centro de París. Cada habitación se abre directamente al jardín o a una de las siete magníficas terrazas ajardinadas. El plano es de forma ovalada, una forma suave y preciosa que se diferencia de las construcciones tradicionales. El comedor y los estudios, cada uno con sus terrazas y la suite principal con vestidor, se dividen sucesivamente de arriba abajo. Una maravillosa sala de estar se extiende a través de la gran eclipse. El estudio maestro ocupa toda la pequeña curva del edificio. Estas dos áreas tienen una vista completa del jardín, es como la describen y aquí la podéis ver en esta imagen. Y la cuarta opción, una mansión que se encuentra al noroeste de la capital francesa. En la casa hay 500 metros cuadrados de espacio habitable para disfrutar. Un jardín de 1.564 metros cuadrados y una terraza de 250 metros cuadrados se suman a los hermosos alrededores. Es como la describe la inmobiliaria Soteví. Aquí podéis ver la imagen de esta cuarta opción. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!